Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que viene de estados unidos donde el departamento de defensa estadounidense el pentágono ordenó el envío de 3000 efectivos militares a medio oriente ante la escala de tensiones militares con irán esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. Estados Unidos reforzará su presencia militar en Irak y en la región tras el operativo que terminó con la vida del líder militar iraní Qasem Soleimani el jueves, de acuerdo con la cadena de noticias NBC News que cita varias fuentes del ministerio de defensa y del ejército estadounidense otros 3000 soldados serán enviados a las regiones árabes. Las nuevas tropas que se distribuirán entre Irak, Kuwait y otros países del medio oriente forman parte de la 82ª división aerotransportada IRF basada en Fort Bragg, Carolina del Norte, que ya desplegó 750 efectivos tras un embate ocurrido el miércoles contra su embajada en Bagdad. Con todo, las fuentes citadas por NBC insistieron en que el envío adicional de las tropas estadounidenses no responde al operativo militar efectual de jueves contra altos mandos iraníes en Irak, sino que ya estaba previsto y que había sido anunciado más temprano esta semana. Los soldados se unirán a otros cerca de 700 soldados estadounidenses ya desplegados en la región y permanecerán allí durante un plazo de 60 días, dijeron los funcionarios. Con la pérdida de Qasem Soleimani, el más alto mando iraní y segundo de Yatollah Al-Khamenei enfureció al liderazgo iraní y estimuló amenazas incendiarias de venganza del poderoso país persa rico en petróleo. De acuerdo con el sitio Al Yazeera, el flamante comandante de las fuerzas Quds y reemplazante de Soleimani, Ismail Kani, lanzó el viernes una demoledora amenaza. Sean pacientes y verán los restos de estadounidenses en todo Medio Oriente. Mientras tanto, Estados Unidos está preparado para una posible represal iraní que podría incluir embates cibernéticos y radicales contra intereses y aliados estadounidenses. También está preparado Israel, cuyo gobierno ya ordenó el cierre de alguno de los sitios turísticos más populares, mientras las fuerzas armadas se pusieron en alerta máxima. No estamos llevando al país a una guerra, pero no tenemos miedo a llegar a una, y le decimos a Estados Unidos que hable correctamente con la nación iraní. Tenemos el poder de quebrarlos varias veces y no estamos preocupados, manifestó entonces el alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada, Joséín Salami. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Spears, dijo específicamente que el ejército de los Estados Unidos lanzaría ofensivas preventivamente a las fuerzas respaldadas por Irán en Irak y Siria si habían señales de que los grupos paramilitares planeaban más ofensivas contra bases estadounidenses y personal en la región. Si recibimos noticias de ataques, también tomaremos medidas preventivas para proteger a las fuerzas estadounidenses y proteger vías estadounidenses. Posteriormente, Spears dijo, el juego ahora ha cambiado. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿crees que los despliegues militares ordenados por el Pentágono a Medio Oriente respondan a un preparativo de un conflicto militar a gran escala con Irán? Esperamos sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Ridge Games, donde tú siempre estarás informado.